Sale en libertad María Maribel García después de estar bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas por más de un mes en el centro de detención Pearsall. De acuerdo con Mary Gilroy de la Organización en Confianza, García saldrá después de pagar una fianza. No es un lugar donde quieres estar por mucho tiempo, pero la buena, buena noticia es que María Maribel García sale del centro de detención de ICE hoy después de pagar una fianza. Gilroy indicó que García se presentó ante el juez de inmigración con su abogada para exponer su situación. María juega un papel importante en la comunidad de Wimberley. Es miembro activo de la Iglesia Católica Santa María. Además tiene dos hijos menores de edad, una niña de 7 años y un joven de 16. La familia de García no pudo estar presente, sin embargo, estuvieron al tanto de lo que ocurrió. Su primo, quien pidió no ser identificado por seguridad, se ha hecho cargo de los dos menores durante la ausencia de su madre. Muy contento, ya pasó más de un mes, estábamos esperando esta noticia y pues bendito sea Dios, se nos concedió el milagro de que María ya esté libre para en primera salir de ese lugar tan diferente y que se reúna con sus niños, que buena falta les hace a ella como madre y a sus hijos. ¿Ellos sabían que hoy había la posibilidad de que su mamá saliera? Sí, sí, de hecho sí sabían. Pues igual estaban como nosotros, nerviosos, contentos, esperando. Pues ahora sí que la buena noticia. García fue arrestada y entregada a ICE por un caso de violencia familiar al agredir a su hermana al descubrir una relación con su esposo. Después de cinco semanas, finalmente regresa a casa para continuar con su proceso. Pues sí, yo pienso que ella va a estar con nosotros un tiempo y en lo que se recupera anímicamente de todo este proceso por el que estuvo pasando y ya después ver la manera de cómo ayudarla a salir adelante y a ella con sus hijos. Informó desde San Antonio, Texas, Pilar Haynes para Mundo Hispánico. Gracias. Gracias. Gracias.